Porque efectivamente el Tribunal Supremo ha demostrado algo que no esperábamos. La verdad que yo en el Poder Judicial no tenía muchas esperanzas, pero los que están dando el callo ante la amnistía son los españoles y el Poder Judicial principalmente. Los españoles y el Poder Judicial. Y el golpe de mano que ha dado el Tribunal Supremo me parece de 10. Sobre todo porque están defendiendo el Estado de Derecho y sobre todo están defendiendo los valores y principios que están registrados en la Constitución del 78 que han sido derogados directamente por Pedro Sánchez. Dice, el Supremo anticipa una larga guerra jurídica contra la amnistía tanto en España como ante la Unión Europea. Dice, además de considerar que la ley no permite amnistiar la malversación del proceso, la sala penal y el juez Llanera adelantan que plantearán una cuestión de inconstitucionalidad sobre la desobediencia. Y luego queda también el Tribunal de Justicia Europeo. La decisión del magistrado instructor de la causa del proceso, Pablo Llanera, y de la sala penal del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación de fondos públicos puede considerarse el comienzo de una larga batalla jurídica en los tribunales españoles y también en los tribunales europeos. Y es que efectivamente, porque Pedro Sánchez y Bolaños le han prometido, no te preocupes Puigdemont que el Constitucional lo va a barrer todo, lo va a borrar todo. Pero claro, si el Constitucional entra en juego sin encima, sin que haya en juego ningún recurso, esto va a ir directamente a Europa. Y el varapalo que le van a dar al señor Conde Pumpido, que le van a dejar directamente como un señor al borde de la prevaricación, va a ser brutal. Porque estamos hablando de normas españolas y normas de la Unión. Correcto. No, la verdad que la jugada del Tribunal, jugada entre comillas, la interpretación que ha hecho de la ley de amnistía el Tribunal Supremo ha sido magistral. Claro, lógico, es magistral porque están los jueces, está la élite de la Judicatura Española, el Tribunal Superior Supremo, como bien decía Lozada. Pero el juego ha sido tremendo porque ellos han hecho la interpretación de la ley, que para eso están y para aplicar la ley, y de Ocicod, el propio Tribunal Constitucional y el propio gobierno son los que han entrado a dirimir si es constitucional o inconstitucional sin que lo haya planteado el Tribunal Supremo. Con lo cual, aquí tenemos un conflicto de intereses políticos, intereses políticos, se llaman siete escaños y se llama colchón de Moncloa, que son los que se van a dirimir, son los que se van a dirimir sin que el Supremo haya planteado cuestión de inconstitucionalidad. Es el propio Tribunal Constitucional el que se mete de cabeza de Ocicod. ¿Qué pasa con esto? Que el propio Supremo tiene una bala de plata guardada. ¿Cuál es? Pues en el caso de que esto, por mucho que quieran correr los plazos hasta enero, febrero o marzo, el Tribunal Constitucional, si realmente no se adelantan las elecciones generales y se mantiene este gobierno, no va a dirimir sobre la posible constitucionalidad o inconstitucionalidad de la aplicación de la malversación dentro de la ley de amnistía. Y a partir de ahí es cuando el propio Supremo y los propios magistrados del Supremo plantearán la cuestión prejudicial ante el Tejuvi. Entonces ahí, como bien decía usted, la batalla judicial es larga, salvo que caiga el César. Con todos mis respetos al César. Sí, sí, porque efectivamente no es lo mismo una cuestión... Ojo, y que caiga políticamente. Pero claro, no es lo mismo una cuestión prejudicial de un juez de la primera instancia que del Tribunal Supremo del Estado español. Correcto. Gracias. Gracias.